Y es que en Survivor México se filtra la lista de todos los eliminados de esta semana. Como era de esperarse, la nueva temporada de Survivor se colocó entre las preferidas de los televidentes y los altos niveles de audiencia que registró así lo demuestran. Actualmente el reality show está en su última semana de competencia y un par de días conoceremos al nuevo campeón. Actualmente son 7 los participantes que se encuentran disputando los 3 lugares de la gran final de Survivor México. Los que siguen en competencia son Aranza Carreiro, Pablo Marti, Sergio Torres, Jimena Dugan, Eduardo Guerrero, Naomi Mejía, Ale Zadi. Y es que de los 7 sobrevivientes que quedan, solo 3 estarán en la gran final que se transmitirá el próximo viernes 25 de agosto completamente en vivo. Al parecer, el tiempo real ya quedaron definidos los 3 participantes que llegaron al magno evento del reality show. Y es que de acuerdo con distintos sitios especializados en temas de la farándula, los siguientes eliminados de Survivor México serían Ale Zadi, Naomi Mejía, Eduardo Guerrero y Jimena Dugan. Este sería el orden en el que abandonarían la competencia. Si la información que circula en redes sociales es verdadera, la final de la temporada 2023 de Survivor sería disputada por Aranza Carreiro, participante de la segunda temporada, Pablo Marti, campeón de la segunda temporada y Sergio Torres. Y es que hay que recordar que en Survivor todo puede pasar. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos Express Noticias, tu canal.